Volvemos a estudio para presentar a una tremenda invitada que se ha tomado la agenda deportiva. De este día viernes estamos con Aranza Inostrosa, que acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Aranza, muy buenas tardes, bienvenida al canal de todos los deportes. Contenta, me imagino feliz con este tremendo logro. Sí, estoy... Hola, gracias por la invitación. Sí, estoy súper feliz. Acabo de salir de la competencia, literal, acabo de llegar. A dónde me estoy quedando y, no, estoy súper feliz. Ya llamé a todos mis familiares para compartir este momento y, en realidad, es como... Bueno, es un sueño, es mi sueño. Entonces, estoy muy feliz de que haya pasado. Te veíamos hace breves minutos también compartir una historia donde te decían Créetela, estás en los Juegos Olímpicos, lo acabas de conseguir. ¿Qué te pareció también ese momento emotivo que compartiste en tu Instagram? Bueno, fue súper especial y esta competencia era la última, entonces igual había como mucha presión detrás, fue súper emotiva esta competencia. Pero estoy feliz de que hayan podido estar mis compañeros ahí para apoyarme. Ahí está el líder. Y mi entrenador. Y estoy muy feliz de haber podido compartir ese momento con ellos, con personas que han estado durante mi proceso. Eso lo encuentro muy especial. Bueno, Aranza, contextualicemos un poco para quienes recién se están enterando de esta tremenda noticia, que es que ya estás clasificada a París 2024. Tú estabas compitiendo en el Grand Prix en Washington, tengo entendido. Coméntanos cómo, de qué forma accedes a estos Juegos Olímpicos, porque hoy también, y no antes. Coméntanos un poco para la gente que también no entiende mucho de este deporte de la esgrima. Claro, la manera de clasificar, las maneras de clasificar hay varias. La primera sería como los primeros cuatro equipos del ranking mundial clasifican directo a las Olimpiadas, cuando se cierra este periodo de clasificación. Y después vienen las partes individuales, que uno es, después de esos equipos clasificados por zona, por ejemplo por América, por individual, la mejor tiradora que no sea de esos países ya clasificados, agarra ese cupo mundial, el mejor ranking mundial que tenga. Y ese es el que agarre yo. Y después la otra forma de clasificar sería irse al Pro Olímpico, que sería que todos los países que no fueron, por ejemplo de América, que todos los países que no clasificaron por equipos, llevan a un competidor, al Pro Olímpico, y el que gana la competencia va a los Juegos Olímpicos. Excelente. Bueno, Aranza, ¿y qué significa también personalmente para ti ser hoy la mejor floretista del continente en este ranking mundial? Estoy demasiado feliz, también feliz de tener la oportunidad de competir con grandes esgrimistas y ahora que voy a estar en los Juegos también, o sea, son esgrimistas de muy alto nivel y estoy feliz de poder decir que voy a estar entre ellas. Y eso, en realidad estoy muy emocionada. Me imagino, Aranza. Bueno, vienes de una familia de esgrimistas, vas a emular, por supuesto, en los Juegos Olímpicos lo que hizo también tu tío, ¿no? París Sinostrosa. Sabemos también que tu familia completa es familia de esgrimistas. Comentan un poco también desde dónde nace esta pasión o desde qué edad más bien, porque sabemos que ha estado muy relacionada desde muy pequeña a este deporte. Sí, yo conocí la esgrima gracias a mi familia paterna, a mi papá, a mi tío, mi abuelo, mi abuela y ahora mi hermano y yo practicamos el deporte, entonces sí es como el legado. Feliz de poder compartirlo también en familia, como que te entienden mucho y también poder conversar de las competencias sabiendo de lo que tú estás hablando, ¿cierto? Y de todo lo que lleva, no solo tal vez acciones técnicas, sino como la emoción, qué cosas pasan por tu cabeza y cómo poder compartirlo. Yo partí así de esgrima desde como los siete años más o menos, ya llevo muchos años en esto y estoy feliz que al fin todo el trabajo de estos años haya rendido frutos y me haya llevado hasta este lugar que quería llegar de hace un tiempo, así que estoy muy feliz. Muy bien, Aranza. Bueno, coméntanos también, ¿siempre tu especialidad ha sido el florete o también has competido en otras categorías? Al inicio partí haciendo espada, como ha hecho toda mi familia y después alrededor como de los 13, 14 años me cambié de modalidad al florete y me empezó a ir bien, empecé a tener resultados y dije ya voy a seguir en el florete y aquí estoy. Bueno, y con grandes logros a esta edad, digamos, está cerca de cumplir 24 años, me imagino. Sí, ahora tengo 23, en abril cumplo los 24. Bueno, qué tremendo regalo, ¿no? Que apronte tener esta clasificación a días, a semanas de cumplir un nuevo año de vida. Sí, va a ser un nuevo año lleno de cosas. Espero hartas cosas de este año, ya me están dando frutos, me ha ido bien este año de lo que llevamos. Esta temporada sobre todo ha sido mi mejor temporada en Esgrima, entonces, que siga así, o sea, todavía queda mucho del año y estoy feliz de que este inicio sea con toda la fuerza y con este logro que significa todo para mí. Estamos conversando con Aranza Inostrosa, la esgrimista nacional que se acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. 24, Aranza comenta, ¿no? Esto para nada es casualidad, me imagino que hay una preparación constante, una rutina, un calendario deportivo, hasta llegar a conseguir este tremendo logro. Sí, muchos años de trabajo, bueno, todos los años que llevo de trabajo, pero sobre todo la última temporada he hecho giras de preparación, he estado el verano afuera para poder ir a competir a las competencias en Europa, que son generalmente allá, también subir el nivel, me fui a Italia por un tiempo, también estuve en París, haciendo competencias, entonces, no es un trabajo que se hizo al final, sino que es un trabajo de ya mucho rato, o sea, yo partí el año pasado, por ejemplo, el año pasado partió el proceso de las competencias de clasificación, en marzo, creo, entonces estoy desde marzo del año pasado en estas competencias de clasificación y, bueno, también lo que va atrás, porque no es como que me preparé solo ese año, me preparé los años anteriores también, todo el ciclo, hacer todo lo que había que hacer para poder optar a este resultado. Me imagino también que, bueno, por supuesto es un logro deportivo personal muy relevante, pero ¿cuánto ha sumado también el Team Chile de Esgrima en tu preparación para conseguir este pasaje final a París 2024? Team Chile, ¿te refieres a mi equipo? A tu equipo de Esgrima, claro. Sí, somos un buen equipo, en cuanto a esgrimistas, nos llevamos bien, estoy feliz de que todos van a poder compartir este logro conmigo, porque al final, claro, yo tengo el logro, pero también les debo a ellos, también, en el sentido de que yo estoy con ellos, entreno todos los días, hacemos preparación física juntos, juntos, kines, entonces, ¿no? Lindo, lindo. Y también, bueno, también la preparación que es nutricionista, kinesiología, preparación física, técnico, hay harto, muchas áreas que están detrás de este logro. Me imagino que con este logro ya te felicitaron tus compañeras, Catina Proestakis, Lisa Montesinos del Florete, con quienes fueron campeonas ahí en Asunción 2022. Sí, yo creo que están felices por mí, en realidad ahora he hablado con mi familia, más que nada, porque como te digo, acabo de llegar de la competencia, entonces, no he visto mucho el celular, pero lo primero que hice fue llamar a mi familia, y compartir la alegría del momento, también quiero disfrutarlo, eso. Bueno, Aranza Inostrosa, clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, tiene un calendario deportivo ya sumamente valioso, enriquecido, pero también compartes esta pasión del deporte con las responsabilidades académicas, ¿no es cierto? Tú eres estudiante de psicología. Sí, estoy en cuarto año, estoy cursando el cuarto año de psicología en la Cato, y en realidad partí recién la universidad, partí la semana pasada, así que no voy a perderme tanto cuando llegue ahora, a ponerme al día. Y no, esto ha sido duro, ha sido duro, sobre todo cuando fueron los Juegos Panamericanos, que estuve también preparándome como un mes fuera, después llegar y tener que ponerme al día, como fue duro. Fue trabajo deportivo, pero también tener la universidad detrás es como otra exigencia que hay que cumplir y que he podido hacer bien y desarrollar bien. Bueno, Aranza, yo creo que cuando vuelvas a tomar el teléfono vas a tener que llamar al rector o a la secretaria de estudio y avisarles que te vas a París en julio. Sí, ahí les va a llegar la noticia, yo les voy a hacer saber. Bueno, Aranza, coméntanos también un logro tremendamente deportivo y personal tuyo. ¿Cuánto juega también tu familia, más allá del deporte y de su historia deportiva que sabemos, pero cuánto juega también el apoyo constante de la familia para estar ahí apoyándote, estando, alentándote en la competencia, en los triunfos, en las derrotas, en lo que hay que mejorar? Sí, eso que dijiste, en realidad mi familia, tengo la suerte de tener a mi familia, que está siempre ahí detrás mío, si me va mal, si me va bien, es como mi apoyo incondicional y eso también es súper agradable, es súper rico tenerlo atrás. Y bueno, yo los llamé recién, entonces como que compartir con ellos es súper lindo, pero sí, en realidad ellos me han acompañado todo, bueno, literal toda mi vida, porque es mi familia, pero todo este proceso también, estoy muy agradecida de tener a la familia que tengo, que es Supportive as English. Muy bien, Aranza, Aranza Inostrosa, clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. Aranza, ¿usted conoce París? ¿Conoce la Torre Eiffel? Sí, la conozco. Allá me ha tocado ir un par de veces a competencia, de hecho este año una de las competencias, el Challenge Internacional París, fue en París y fue en enero, así que ya fui este año. Estaba esperando ir por segunda vez y ahora ha confirmado que voy a ir por segunda vez a París, así que feliz que lo voy a poder hacer desde esta posición. ¿Marraqueta o Baguette? Te pongo en aprieto, te pongo en aprieto. Porque si me decís marraqueta, yo un pan con palta, marraqueta, obviamente. Pero la baguette es otra cosa, son cosas diferentes, pero diría marraqueta con palta. Muy bien, bueno, vamos a estar probando marraqueta entonces en julio, allá en París 2024. Qué gusto poder conversar contigo en exclusiva, en CDO Noticias, en este inminente logro, como lo acabas de decir, acabas de salir de la competencia, recién te estás conectando al mundo, por así decirlo, y dando a conocer esta tremenda noticia. Muchas felicidades, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, era Aranza y Nostrosa, recientemente clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, en la esgrima, tremenda noticia.